Buenos días chicos, hoy nos han hecho entrega de un regalo muy especial, son unas botellas de aceitejo, muchas gracias a la mamá de nuestra amiga Delia, y cómo no, tiene un 6 ya en educación física, y el lenguaje otro. No, 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 ahí me suban nota. No, no señores, vamos a ver, entonces no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer un bocadillo como Ginés, ¿no? Ya tenemos el aceitejo, los piquejos, nos han donado unos piquejos, no vamos a hacer un bocata muy grande, porque nosotros no somos como Ginés, nosotros hacemos deporte y esas cosas. Así que, ¡vamos al lío! Señores, yo voy a probar el especial, ¿te pongo a ti uno de especial o no? ¡La pica para Felipe! ¡La pica para Felipe! Estaba ciego perdido con la pava, nene, ¿no? ¿Cómo estamos aquí, no? ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡Qué chillo! ¡Échale el mío, nene! ¡Ay, perdón! ¡Qué chillo, nene! ¡Qué chillo! ¡Qué papi! Este es el especial. Mira, amarga y pica como tu vida, maestro. Amarga y pica. Esta es el especial como la primera especial. ¡Salud! Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.